Este es el tema del desaparecido Juan Vicente Torrealba llamado Aquella Noche interpretado magistralmente en la voz del ya también desaparecido Don Mario Suárez Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar y nunca podré olvidar aquella noche de gran derroche entre las olas y el cocotal bajo las luces de las estrellas eras tan bella y tan sensual y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar podré olvidar podré olvidar Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche entre las olas y el cocotal bajo las luces de las estrellas eras tan bella y tan sensual y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar podré olvidar podré olvidar Muchas gracias